Están vendiendo, parece que es un kelling nuevo, pero mucha gente ya lo conocía desde antes, para cortar el huevo. Esto es un cuadrado que tiene unos alambres un poco filosos, como cuatro o cinco alambres filosos. La persona mete el huevo ahí, lo aplasta y el huevo se rebana de manera perfecta. Tiene rebanadas, chiquitas, bonitas, bien, así puede servir el huevo bonito en la mesa. La pregunta es si se puede usar eso en Shabbat o no se puede usar eso en Shabbat. Los que quieren prohibirlo, ¿por qué lo quieren prohibir? Si prácticamente lo que está haciendo es cortar. Puede haber dos motivos para prohibir. El primer motivo es que se corta el huevo delgado. El huevo está cortando un poco delgado, si lo corta delgado, ya estudiamos anterior, en las alajotas anteriores, que cortar algo delgado no se puede en Shabbat. Segundo problema que hay, que eso está hecho especial para cortar. Se puede decir que esto se parece al rayador. Nosotros estudiamos en una alajá anterior que rayar un queso en un rayador, dice el Maguen Abraham y el Mishaburasis fue con el alajá, que el rayador se parece como jol y por eso es prohibido usarlo en Shabbat. Entonces si es así, también aquí, este kelly especial es algo que parece como joles especial para cortar y necesitaría ser prohibido en Shabbat. Entonces vamos a empezar a analizar un problema y después el otro. El primer problema por cortar delgado. Eso ya estudiamos, que el huevo, por lo tanto que no crece en la tierra y la persona lo que está haciendo es cortar delgado, no lo está moliendo, sino lo está cortando delgado, ahí no necesita haber problema y se puede cortar delgado el huevo. Mejor sería hacerlo para comer inmediato. También si no lo hace para comer inmediato, sería permitir. Entonces por el tema de cortar delgado, no tengo problema. Ahorita el segundo problema que hay, que eso parece como jol, porque es un kelly especial para eso. Dice Ramos Shefeinstein, aquí va a salir algo raro, que si la persona agarra un cuchillo y corta el huevo, permitido. Y si él agarra esta cosa especial para cortar el huevo y lo corta, prohibido. ¿Con qué es más fácil cortar el huevo? ¿Con un cuchillo o con este kelly especial? Es más fácil, el especial de esta manera es más fácil. Entonces va a salir que Jajamín te dice, porque parece como jol, quiero que trabajes más en Shabbat. Eso no tiene lógica. Todo el tema de Udín, de jol, que parece como jol, eso se dice en cosas que aumentan el trabajo. O que normalmente lo hacen de una manera prohibida. O algo que normalmente se usa para mucha cantidad. Aquí en este caso, eso no normalmente se usa para muchas cantidades. La persona lo puede usar para un solo huevo, no tiene que ver cantidades ahí. El segundo motivo, que eso es una cosa azul, no es azul, porque lo está delgado es algo permitido. El tercer motivo, que aumenta trabajo, es exacto lo contrario. Esto disminuye el trabajo. Dice Rambo Shefayen, se puede leer aquel y usar esto en Shabbat. Y así parece que la persona puede leer aquel y usarlo en Shabbat. Un salto de Dubbete. Máster de Oarte Máster de